Me la pelas womanizer Womanizer Happy birthday to you Womanizer Eres un pendejo tu Al chile tu me caes muy mal Por eso ya es normal Ahora yo voy a intentar Ya no insultarte más Womanizer El Arizona te va a matar Womanizer Espero que así sea Ya deja de tú escuchar Tu música de ti Esto es una parodia De coco Zeta es bien chida Ya estás bien rojo Happy birthday Womanizer Eres bien depresivo Womanizer Tú eres una pe... Chila cagué Fuck Fuck ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!